A pesar de la extrema vigilancia del sector naval en la ayuda al combate al narcotráfico, el vicealmirante Carlos Fernández Monforte expresó que el litoral del Caribe mexicano es extenso y que en cualquier punto se podrían estar dando actos ilícitos como la introducción de droga de forma lamentable. Sin embargo, los recorridos de los elementos es de forma continua, indicó. Bueno, por mar seguimos realizando los mismos patrullajes que hemos estado haciendo anteriormente, los hemos incrementado, hemos ya dispuesto de dos unidades más para realizar esta vigilancia y evitar desde luego que se acerquen los narcotráficos a nuestras costas. Por tierra, pues estamos también con el personal de Infantería de Marina cubriendo todo el pedímetro de la isla principalmente. Como ustedes ya han visto, hemos coordinado muy bien la vigilancia con los muelles, con el personal de la guarnición y de seguridad pública aquí de Cozumel. Si es difícil, definitivamente, si es difícil de que se cuela, se pueden colar, pues existe la posibilidad y es grande. Pero lo que esté a nuestro alcance, ponemos todo nuestro empeño. Nosotros tenemos tres unidades, cuatro unidades de patrullas interceptoras, contamos también con un boca sonográfico que no está de base aquí, pero que realiza su patrullaje por esta zona y otras y otras unidades más de menor calado principalmente para poder acercarnos más a la costa. Así también mencionó que han realizado detenciones de pescadores furtivos, depredadores del caracol rosado, el cual en la isla de Cozumel tiene una veda permanente. Sí, claro, eso es uno de nuestros objetivos también, evitar la pesca furtiva, evitar la depredación de caracol y de la tortuga. Desafortunadamente hace un mes, mes y medio aproximadamente, pues nos vimos en la necesidad de asegurar a unas personas que llevaban caracol. De eso ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Y pues se les ha pedido a los pescadores principalmente que no se metan en problemas, que eviten, eviten ese tipo de actos porque pues saben que está penado, ¿no? Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias. Gracias. Gracias.